Más alegrías que tristeza le han entregado el fútbol a Miguel Ángel Pérez, jugador de Antuquia Fútbol Club en la Copa Telemedellín, que apenas para el fin de semana pudo recuperarse de un esguince grado 3 que lo alejó dos meses de las canchas. Me doblé el pie con un hueco y seguí jugando así y marqué el gol al último segundo, que fue el que nos dio el triunfo. Más allá de los dolores que pudiera generarle la lesión, lo que más sufrimiento le producía a Pérez era dejarse arrebatar el rótulo de goleador de la Copa Telemedellín de fútbol, por lo que su ansiedad era creciente antes de entrar al campo. Claro, sí, entró con muchas ansias a hacer goles, otra vez a las canchas que hace dos meses no tocó balón y todo eso, ansioso por hacer más goles. Su regreso a las canchas se dio en el partido contra Envigado y aunque no pudo aportarle goles a su equipo, sí le alcanzó para seguir en la persecución de una meta. Ser grande en el fútbol, pues como futbolista y persona. Con 19 años, Miguel Ángel Pérez espera llegar al fútbol profesional y deleitar con sus goles a diferentes aficionados en el mundo. Gracias por ver el video.